Y aquí hay fotos de BTS Memories of 2020 que todos deberíamos ver. BTS finalmente ha lanzado BTS Memories of 2020 que consiste en un DVD y un fotolibro con toneladas de contenido nunca antes visto de los eventos de BTS del año pasado. Hay mucho que ver. Si bien no todos pudimos pagar el paquete completo gracias a arroba Jungyung Kuna en Twitter, pudimos compilar una colección de algunas de las mejores fotos del fotolibro que creemos que todos deberían ver. Uno, RM Dos, Jin Tres, Suga Tres, Suga Cuatro, J-Hope Cinco, Jimin Suga, B Seis B Siete Jungkook Ocho subunidades Nueve OT siete Nueve OT siete